Muy buenas a mis amigos, amigos de Maldonado, y bueno chicos, lo haremos en el siguiente capítulo de este fabuloso título Y bueno, vamos a ver que tal se nos da este capítulo En el anterior episodio, como verán, descubrimos un nuevo personaje Ethan está en busca de su hijo, porque resulta que recibió una caja Que tenía pruebas para encontrar a su hijo y salvarlo Y estamos aquí con el detective del FBI Y vamos a intentar encontrar algunas pistas para intentar pillar al asesino Parece que vamos a interrogar a personas Así que nada gente, vamos a ello Vale, estamos en la puerta de parece uno de los que vamos a interrogar, así que... Ojo, cuidado No responde, hemos perdido el tiempo viniendo aquí Tal vez deberíamos echar un vistazo dentro No hay nadie en casa Ahora sí No estoy seguro de que esto sea legal Llama a la poli Uy, chaval Parece que Nathaniel Williams es un tipo muy religioso Pues sí, compañero Es un idiota temeroso de Dios a la espera del fin del mundo Lo interrogamos hace unos meses porque estaba causando un alboroto en el parque Estaba echando un sermón Decía que oía voces Se le metió la idea en esa cabeza perturbada de que yo era el anticristo y que había venido a la tierra para perseguirle Un auténtico Ostras tío, que mala uva esto hermano O sea, está bien ser religioso, pero tampoco así, ¿no? No 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 Vale, aquí duerme Vale, aquí duerme Chaval Las redes están cubiertas con inscripciones Son pasajes de la Biblia Vale, son pasajes de la Biblia Vale Vale, aquí está Uy, es un poco sucio este men Parece que no lava los platos Vale, no vi a nadie Pero me gustaría estar echándole un vistazo, ¿sabes? Yo en plan vigilando Porque si no Va a llegar y se da cuenta que estamos aquí observando, ¿sabes? Y lo mínimo es que se enoje y nos bote y, ¿sabes? Nos haga un problemón Vale, creo que aquí se podía hacer algo Aquí está Ojo Las velas siguen encendidas No tardará en volver Vale Vale, aquí es para confesarse, me imagino Vale, pues no me deja otra opción acá Uy Justo tiempo, Nazariel Eres el hombre que buscábamos Ministros de la gracia, defendernos Soy el agente Norman Jade en FBI Me gustaría hacerte unas preguntas Dios es mi testigo, no he hecho nada Soy inocente Ostras Nadie te acusa de nada Solo queremos hablar Vale Eh... Trabajo Nathaniel ¿Recuerdas dónde estabas el martes pasado a las 4.30 pm? Estaba aquí Estaba aquí Estuve rezando Todo el día Ostras ¿Había alguien contigo? No No, estaba solo Trabajo ¿Dónde trabajas, Nazariel? ¿Tienes trabajo? Mi única ocupación es rezar al Señor Todopoderoso por la salvación de la humanidad Vale Eh... Crucifijos ¿Por qué tantos crucifijos? ¿Tienes miedo de algo? Vale, no puedo ver lo que hay en la bolsa La ira de Dios caerá sobre el hombre Me preparo para el fin del mundo Buah, chaval ¿Y las voces, Nazariel? ¿Todavía oyes voces? Sabemos quién te habla, ¿verdad, Nazariel? Ambos sabemos quién te habla Vale, estos dos están colados, ¿ah? Digas Ese nombre El anticristo, ¿no? ¿Qué te dice, Nazariel? ¿Qué haces? Me cago en todo No puedo hablar de ello Tú no deberías hablar de ello Ya está bien Déjalo en paz Vale, vale No, no, no Lo está perturbando, luego No 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 debes mencionarlo Lo traerás aquí Carter, joder ¿Te has vuelto loco? Lo dijo que fueras a buscar a ese niño al parque Las voces te atormentaron toda la noche ¿Querías que parasen, verdad, Nazariel? Para Para Ya basta Así que las obedeciste para que parasen Te llevaste al niño contigo Y lo hagas de nuevo a mí No Para 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 Nos mataste tú, ¿verdad, Nazariel? ¿Vas a confesar, maldito bastardo? Buah, chaval Eres el anticristo Baja el arma, Nazariel Con tu padre al infierno Es el hijo de Satán Fue enviado a la tierra para destruir ¡Tú paras! ¡Jaden, por amor de Dios! ¡Dispara! Tranquilizar Escuchar Escuchas Solo mi voz Me voy a Lamentarás haberte enfrentado al emisario del Señor Vas a conocer el poder divino Le He disparado Sí Eso parece He de reconocer que no le echaré venidos Venga, vámonos Buah, chaval Yo quería tranquilizarlo Pero me vi muy tenso O sea, le disparé nomás Madre mía Buah, de verdad No quería dispararle Pero es que no había otra gente Yo intenté, ¿eh? Yo lo tranquilicé Pero bueno Además que hacía con un arma el tío O sea, ¿qué cojones, hermano? ¿Por qué tienes un arma en el bolsillo? O sea Vale, a ver Ahora somos en contra de Shelby Que estamos también interrogando a personas Y estamos tratando de encontrar pistas con Shelby Vale Uy, está llorando el niño Pues sí, hermano Vale, a ver Vamos por atrás A ver si la puerta está abierta atrás O algo así Vale, gente A ver Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Vamos a interrogar a alguien más Intentaremos sacar pistas Si no me equivoco Madre mía Que poca seguridad, hermano Vale, llamar ¿Hay alguien en casa? Señora Bowles Señora Bowles Ostras Una nota suicida Vale, vale, vale Nota suicida Nota suicida Vamos a revisar el cuarto El baño, el baño, el baño Señora Bowles Señora Bowles Señora Bowles Está ahí Vale, vale, vale Vale No Mírala ¿Qué cojones, hermano? ¿Por qué hacen eso? O sea Señora Bowles Señora Bowles Puede oírme Uy, chaval Despierte Mírala Despierte No, nunca hagan esto, gente Nunca, nunca en la vida O sea Encima dejar su bebé, ¿sabes? Madre mía Voy a llamar a un ambulante No No quiero ir al hospital Por favor De acuerdo ¿Tienes algo con lo que pueda curarte esa herida? Sí Eso creo Vale No te muevas Enseguida vuelvo Uy, chaval Se quería quitar la vida, loco Vale, ahorita vamos a descubrir por qué Pero Pff Nunca hagan eso, gente Necesito Esto Y esto Y esto Guau, 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 guau Te voy a ayudar, Susan Te vas a poner bien Yo finaré de ti Quédate No te duermas, Susan Susan ¿Me oyes? Susan, no te duermas Puedes oírme No te duermas Bien, vamos Vale, 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 vale Uh, chaval Vaya liada, hermano Míralo el niño encima llorando Madre mía Qué mal Qué irresponsabilidad, la verdad He hecho lo que he podido Debería detener la hemorragia Las heridas no son muy profundas Eh ¿Cómo te sientes? ¿Estar bien? Mi bebé Mi bebé me necesita Claro, claro Ahora sí, ¿no? Madre mía Vale Tú quédate aquí Ya me encargo del bebé ¿De acuerdo? O sea O sea Tu bebé te necesita Claro que te necesita ¿Sabes lo que hay que hacer? Con un bebé me refiero Soy investigador privado No hay nada que no sepa hacer Jejeje Gua, chaval Se quita, casi se quita la vida Y encima Vale Vale O sea Casi se quita la vida Y ahora se bruga por el bebé, ¿sabes? Madre mía Increíble, gente Increíble Vale, a ver No, no, no Uy Ostras, ostras Vale, vale Hay que lavarse las manos Vale, por acá Vale Voy a darme las manos Madre mía, de verdad Hombre, será el biberón, ¿no? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Tío A ver Hola Hola, Emily Bien ¿Cuál es el problema, eh? Oh Oh Por el olor Parece bastante evidente Vale, se hizo popis Vale Madre mía, Willy Buah, chaval La madre La madre La verdad que lo hizo muy mala Vale Ahí lo llevas Vale Cuadrado Genial Genial Debería sentirte mejor ¿Verdad que sí? Eh ¿Qué ocurre? Creí que habíamos resuelto el problema Vale Creo que quiere su biberón, ¿no? Lo más Lo más obvio Se puede decir Será mejor que caliente esto Buah, chaval Qué irresponsable la madre No puedo hacer algo Buah, chaval Qué mal la madre De verdad Buah, me da penita Oh, Emily ¿Tienes hambre? ¿Ah? Espera Solo voy a inclinar el biberón un poco Para que no te abones Mucha mala Aquí Vale, vale, vale Hay que mantenerlo apretado ¿Ah? Pues no me la quiero dar tampoco Vale, vale Ahí está Genial, genial Lo hicimos bien Vale, ahí que me va a hacer así Uh, chaval Buen trabajo, Emily Ahora te sientes bien ¿Verdad? Ah Ahora te voy a meter despacito Para que te eches un buen sueño Va, es lento Es lento Es lento ahora Buah, chaval Somos unos padres ejemplares, gente Oye, de verdad La madre se me pasó Mira, no No, 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 no Ostras, tío La acabo de liar Lo siento, pequeña Ya está bien de balanceo ¿Verdad? Vale, aquí vamos de nuevo Vale Ahí lo llevas, compañero Ahora despacito, gente Despacito Vale Ahí lo llevas Ahora sí Ojo, pero macho Me ha costado, ¿ah? Vale Ahora vamos a ver la madre Que la acaba de liar Parta, ¿sabes? Gracias por cuidar de mi bebé No quería dejarla Bueno Es que ya no podía más Es que Al no tener ya a Jeremy Era un niño tan bueno No entiendo cómo alguien podría hacerme daño ¿Cuidas al bebé tú sola? ¿Ya no vive contigo el padre de Jeremy? Desapareció Un día después que Jeremy No sé lo que pasó Tal vez No pudo soportarlo Desde entonces he tenido que cuidar de mi niño sola Y Ya no podía más Lo comprendo ¿Dijo algo tu marido antes de desaparecer? ¿Dejó una nota? ¿O algo? No Salió de casa sin decir una palabra y Solo dejó un móvil ¿Un móvil? Sí Encontré un móvil en su armario Estoy segura De que no era suyo Lo habría visto antes Traté de encenderlo Pero no funcionó ¿Todavía lo tienes? Sí Está Está en el cajón En el salón Puedes quedártelo si quieres Seguro que te es más útil a ti que a mí ¿Tienes familia o alguien que te ayude? Vale, seguimos achonando Sí Mi madre Yo no quería pedirle nada No nos llevamos bien Pero supongo que No tengo otra opción Cuídate Y a Emily Lo haré Lo prometo Buah, chaval Yo no la dejaba, la verdad Buah, chaval Vale, en el cajón del salón ¿Le puedo echar un vistazo? Buena suerte, Emily Cuida de esto, mamá Vale, vale Vale, en el cajón del salón Fíjate tú Aquí está, ¿no? Vale, ahí está Vale, vale, vale Buah, chaval Encima tomaba licor en la madre O sea Ay, señor Vale Otro caso Otra pista Ahora somos Izan Que Izan Tenía que ir a una dirección Si no me equivoco En el anterior capítulo Vamos a ver a dónde nos lleva Porque el anterior capítulo Abrió la caja Entonces Vamos a ver qué pasa Miércoles Once y media de la mañana Bueno, once de la mañana Vale, vale, vale Vale, vale Tomar Disculpe Vale, no me escuchó ¿Eh? No, ah Perdona, no te había visto ¿Qué puedo hacer por ti? Me gustaría Llevarme mi coche Vale Oye Eres un tipo muy paciente Mucho El coche lleva aquí dos años Lo sacamos a dar una vuelta cada mes Y revisamos las ruedas y la batería Tal como dijiste Toma Está en la tercera planta Abajo El ascensor de servicio Está al final del taller Vale, vale Gracias Vaya, tienes una buena máquina El jefe Vale Bueno, parece que Este coche tuvo dos años Pero cosa que no es de nosotros ¿No? Vale Me imagino que habrá Esta es la primera prueba ¿No? Vale Vale ¿Celda ya? Vale Bien Espérate ¿Cuál es? Vale Este aquí atrás Perfecto Bueno Dos años Tiene todo este auto acá O sea Madre mía Vale Ahora hay que echar un vistazo Eh La guantera ¿No? Vale No me deja ver nada Vale Vale Buscamos por acá Pero A ver qué pasa Bueno Solo queda Eso ¿No? Su destino Se encuentra A cuatro kilómetros De distancia Salga del aparcamiento Y gire a la derecha En la primera calle Vale Antes de acelerar Chicos Vamos a Dejar el episodio Hasta acá No sé Si habrá durado Bastante Yo creo que no Pero Voy a dejarlo Hasta aquí Chicos Espero que les haya gustado La verdad que De momento Estamos tratando De De ver bien Lo que viene siendo El juego Estamos analizando Y bueno En este capítulo Habremos investigado Algunos casos También hemos Interrogado Un tipo Que parece que Estaba un poco Cucu Pero Pero bueno Total que lo hemos Investigado Y el tipo Estaba loco Pero no tenía nada Que ver con El asesino Origami Y al final Le disparamos Porque estaba loco El tipo Y luego Scott Shelby También está tratando De averiguar Que es lo que está Ocurriendo Y ahora Eastan Está por cumplir Su primera prueba Del asesino Origami Así que nada Vamos a ver La primera prueba El siguiente capítulo Meta de 20 likes Para más Heavy Rain Y nos vemos En la siguiente Hasta la próxima chicos Adiós